Y hoy, Seide Reyes, yo les estoy presentando el astro sol y también el astro luna. Cielo totalmente azul. Hoy el cielo está vestido totalmente de azul. Qué espectacularidad. Y la luna, pues, es bien pequeñita como se puede ver. En su fase menguante o luna nueva. Qué espectacularidad. Cielo totalmente azul. 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 Cielo totalmente azul.